Un día de la madre distinto, pero que no olvidaremos. ¿Cuántas veces la escuchamos decir, cuando llegues de la calle, lávate esas manos, tápate al estornudar, lava bien esa fruta antes de comerla, o come sano para que tengas buenas defensas? Y es que en el fondo, ella sabía lo que pasaría, y todo este tiempo nos preparó con sus enseñanzas. Comenta aquí una frase con la mejor enseñanza que te dio mamá, y participa por un premio para engreírla. Récord